La Gala Provincial del Deporte Turolense entregó este año un total de nueve premios, cinco diplomas y dos menciones especiales. El reconocimiento al mejor club volvió a ser para el Caja 3 Voleibol Teruel, mientras que el atleta Marta Silvestre y el portero del Club Deportivo Teruel, Carlos Salvador, recogieron los premios como mejores deportistas del año. El jurado de la Gala del Deporte también quiso conceder dos menciones especiales a título póstumo a los jugadores de baloncesto Raquel Maicas y Miguel Ángel Meléndez. En el Cup Teruel, Mapima Icas también fue premiada por su trayectoria deportiva. El trofeo al mérito deportivo fue para Javier Lario y en categoría promesa se premió a Laura Aparicio, campeona de España de karting, y a Pablo Turón, tercero en el Campeonato de España de esquí de fondo. La Escuela de Fútbol Fair Play de Alcañiz recibió el reconocimiento a los valores humanos en el deporte. La Gala Provincial del Deporte Turolense cuenta con el patrocinio de la Diputación de Teruel, Caja Inmaculada, el Ayuntamiento de la Ciudad, la Comarca de la Comunidad de Teruel y la Revista Verde Teruel.